Estamos meditando con las reflexiones de San Oscar Romero para crecer en relación con Dios y vivir la caridad al máximo. Al final hay preguntas para reflexionar y actuar. Encuentra un lugar tranquilo para escribir tus pensamientos y reflexiones y así profundizar en el mensaje y ver las formas de implementarlo en tu día. Ser antorcha de fe en el mundo Comencemos pues por hacer de nuestra patria un testimonio misionera. Este es el gran problema de América Latina, que llamándose oficialmente cristiana, comunidad cristiana continental. Sin embargo, no es antorcha de fe, porque sus cristianos se han prevertido, porque sus cristianos iban como los peregrinos por el desierto hacia la tierra prometida. Como aquellos israelitas se ha vuelto al Egipto de la esclavitud, a seguir comiendo las cebollas de Egipto, a seguir adorando a los ídolos del dinero, a seguir promoviendo las groserías del abuso de autoridad. ¿Esto cómo va a ser luz que luce en el mundo? Este es un extracto de la homilía que San Oscar Romero dijo, el 21 de agosto de 1977. Ahora, te dejo unas preguntas para que reflexiones. ¿Cómo puedes resistir las tentaciones del mundo y permanecer fiel a tu fe en un entorno que a menudo promueve valores contrarios? ¿Qué desafíos enfrentas al tratar de ser un verdadero testimonio de fe en un mundo cada vez más diverso? ¿Cómo puedes contribuir a hacer con tu vida un testimonio misionero de la fe cristiana? Te animo a llevar contigo las reflexiones de hoy y aplicarlas en tu vida diaria. Permítela a Dios que transforme tu corazón y que te guíe en cada paso del camino. Las palabras de San Oscar Romero te esperan mañana en este mismo lugar. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.